El nuevo equipo de gobierno está intensificando la mejora y acondicionamiento de las playas del municipio. Las playas son uno de los grandes atractivos de la Vila Yoyosa y se pretende que estén siempre en buenas condiciones. Buena prueba de ello es la más concurrida, la playa centro. La vila está teniendo un mantenimiento de playas muy fuerte y muy real. Se puede fijar solo en las palmeras que hay desde la arena. Antes estaban para poder, para arreglar, para netejar, para aclarir y hoy por hoy les puede ver que están todas netas y todo arreglado. También una de las cosas que está haciendo un atractivo, el personal que pasa por ahí y veu la playa a la vila, es el sistema de la neteja de la misma arena. Tenemos una máquina en la que hoy por hoy está netejando absolutamente toda la playa. No solo es como se hacía abans, que se hacía solo la punta a la voreta de la mar. Ahora yo he dado horas que el que está encarregado de la neteja de playas, pues a parte de la limpieza que du en personal, así es trabajaos, para que todos los matines estiguen en condiciones, pues el tractorista lo que hace es que la repasa toda y queda absolutamente toda la arena garbellada y neta. Y muy planeta, que es lo que atrae el turista y el personal que ve a la vila a banyar-se así en estas playas. Pero también en otras playas se está actuando como en la del Vol Nou, en la que se han nivelado los terraplenes provocados en sus accesos por los temporales. El objetivo es que todas las playas estén en perfecto estado. Yo soy realista. Yo creo que el hotel que se va inaugurar hace poco sin la vila, el hotel Alon, pues está duendo mucho turismo a la vila y lo que estamos ya procurando desde el equipo de gobierno, entre el Partido Socialista y gente por la vila, pues lo que vamos a procurar es que, si puede ser antes que acabo la legislatura, tendrá en marcha, si no, digamos, a verts, al público, si no que estiguen ya a punto de estar finalizados dos hoteles en la vila. Muchos falta y vamos a procurar que se den las licencias para que se haga. No, simplemente decir que tenemos varias playas, como es la del Torres, como es la del Vol Nou, y que están en estas condiciones, pues como las que esteu vente así, están todas funcionando al 100% y espero que el año que viene, en 2016, pues siga mejor. La vila cuenta con más de 3,5 kilómetros de costa, con playas de todos los estilos, desde las amplias de arena hasta pequeñas calas de piedras.